¡Epa! Pude enamorarme tanto sin tenerte a mi lado Solo con verte hacías dejar mi vida y corazón en ti Pude enamorarme tanto sin tenerte a mi lado Solo con verte hacías dejar mi vida y corazón en ti Yo creía que nunca llegaría a estar en los momentos con los que llenabas de sonrisas Yo creía que nunca llegaría a estar en los momentos con los que llenabas de sonrisas ¡Amor! ¡Sapsura! Pude enamorarme tanto sin tenerte a mi lado Solo con verte hacías dejar mi vida y corazón en ti Pude enamorarme tanto sin tenerte a mi lado Solo con verte hacías dejar mi vida y corazón en ti Yo creía que nunca llegaría a estar en los momentos con los que llenabas de sonrisas Yo creía que nunca llegaría a estar en los momentos con los que llenabas de sonrisas Pero no pude enamorarme tanto sin tenerte a mi lado Pero no pudo la razón acabar con tanto amor Ahora quisiera besarte, abrazarte y cuidarte Ven a mi, amame a mi como yo a ti Ven a mi, amame a mi como yo a ti Ven a mi, amame a mi como yo a ti Ven a mi, amame a mi como yo a ti Ven, ven, ven a mi, amame a mi Ven a mi, amame a mi, amame a mi Ven, ven, ven a mi, amame como yo a ti Ven, ven, ven a mí, ámame, ámame a mí Ven, ven, ven a mí, ámame como yo aquí Saltando, 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 eso, 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 eso Saltando, 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 eso, 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 eso